¡Yamplis! ¡Fresquitos! Me gusta... Esto es divertido en... en copera. Tivo. Le doy tu mentolín. En mi mochila. Empiezo a tener mucha asma. Es culpa del calor y de comer un montonazo de burro. Hemos comido muchísimo burro. Hemos comido un burro. ¡Qué alto! Ya ves. Aprovechalo. Aquí llego, ¿vale? Vale. Soy yo. ¿Cómo estaban las fiestas? Me he muerto menos mal. Sí, es lo que querías. ¡Cuidado! Claro. ¿Tuvimos esta danza sincronizada? Sí. ¿Qué has hecho? Ok. Ahí vamos. Te tengo. Te tengo. No, no. No pasa nada, no pasa nada. Sí, claro que te había... Ah, venga ya. Quería activar el dramaturgo ese. ¿El dramaturgo? El dramaturgo. Jejejejeje. Ahora sabes lo que se siente. No, es un muñeco digital. Yo no siento nada. Ay, tengo un niño. No pasa nada. ¡Oye! No hay forma. Ah. Bueno, mátame. No hay forma. Cuidado. Sí, claro. Para ti es fácil. Cuidado. Claro. Para mí es fácil. ¿Qué es eso? Lo siento. Exacto. Aj. Noonaona. ¡Aaah! ¡Sudad! ¡Aaah! ¡Necesito ven tolin! ¿Quieres que me vamos a poner ven tolin? Está sobre mi mochila ¿Dónde está la mochila? Estoy allí Me voy a jugar con la mano No pasa nada, yo no os llevo a la tuve ¡No, Dios mío! No, tú no has muerto. Ok, voy a salir. Me ocupo yo. Sí. Muérete. Voy. ¿Por qué te has muerto? ¿Por qué vienes? Ya estoy sano. Muérete. No sé. Tengo que usar todas las ocasiones que puedo para decirlo. ¡Uf! Corre. Corre tú. ¿Pero por qué no has intentado mientras...? Porque me voy a morir. Ya veo. Deberías haberlo intentado. Ya, para morir antes. Joder, qué calor hace. Es porque estoy muy enfadado. ¿Por qué no corro? Muy bien. Llega la prueba definitiva. El último intento. Ay, que llora, Luigi. Sí. Estás a la altura. No pasa nada. Por favor. Muere. Muere. Has visto que he tomado un camino un poco más largo para morir. Oye, eh. Bueno, no pasa nada. Sí que pasaba. Pero estamos tan cerca como si estuviéramos a punto de conseguirlo. Sí. Yo creo que si esta vez lo conseguimos, pues lo habrá conseguido. Gracias por tu ayuda. Eh. Y gracias a ti. De nada. Voy a morir. ¿Has visto? Ni siquiera me molesto en hacer salto tronquite que... ¿Sabes qué? Dime. Eh. Voy a retomar, eh. Tweets de Gumplish. Y voy a hacer streamings de Chill. Uy. Me ha olvidado mi tarea. Tío. No. Cuidado. Hay que avanzar. Vale. Uy. Bueno, me voy a morir. Vale. Eso lo voy a intentar. Así aprendes. Bien hecho. Cuidado. No. 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 Sí, sube. Sigue subiendo. Pero... Ahora... Vale. Oh, no. Oh, no. Tranquilo. Yo voy activando al... 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 El ludoteca. Ok. Ah, todavía es... No sé subir. No me toques. Vale. Tío. No me toques. Muereme. ¡Ninabo! Acabo de recordar una cosa. ¿Qué? Tenemos helados de Toblerone. ¿Ah, todavía? ¡Guau! ¡Este gampi no deja más que superarse! Pero yo no quiero. Vale. Pues yo sí. Son cuatro, así que... Gran drama. Así dos. Nice. Oye. ¿Tienes aquí material para un fan... ¿Cómo que? Ya has dicho que no quieres. No, ahora. ¿Tienes aquí material para un fanfic? Increíble. La gran pelea de los helados. De Toblerone. Pa, 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 pa. ¿Mi tarea? Sí. ¡Jamás la olvidaré! ¡Jamás! ¡Uff! La olvidé una vez. Nunca me perdoné. Yo puedo hacer esto. Es una canción. Es una ranchera. No suicidé para ser tu amigo. Ya. Pero es... Es largo de morir. La amistad no merece tanto, ¿eh? Ah, de a 51 me gusta a mí. Soy fan, tengo un póster y sus discos. ¿Cómo que la amistad no merece tanto? ¿Pero a qué mitad? ¿A qué te refieres? Amistad. Ah, la amistad, ok. Todavía no te has acostumbrado mi acento, en serio. Es el año... Sí, es que siempre hablas en broma. Es el año... Habló el niño que habla... Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vale, ok. Tienes que esperarme. No puedes esperarme. Hola. ¡Aaah! Bueno. Voy a tomar la... El camino convencional. Aquí vengo. ¡No, no, no! Corre. Solo uno puede hacerlo. Es el año 2036. Voy a veros morir a tu ronda de chocolate. Va a ser precioso. Un documental sobre cómo viven los milenios de... De la época milenial. Hola. Somos Juanjo y Juanjo. Nos hemos casado hace 10 años. Y... Nos conocemos en el Área 51. En la gran épica raid de Área 51. Sí, la gran raid. Yo iba corriendo como Naruto, pero llevaba un cosplay que era de Chewbacca. Es que empezaba a crear gracioso. Corre, tu tarea. No, no. Da igual. No necesitamos matarle. Podemos... Somos mejores que él. Vive. Vivo. O muero. Oh, Dios. Además es que no falla. Tira dos. Mata dos. ¡Pam! ¡Puto cracker! Martillo Tortillas. Ya es. Este. El puto hermano Martillo, ¿vale? Llega a la caja y coge los martillos y ya está. Eso es todo. Y dice... ¡Puto crack! Oye, por cierto, quedamos luego para ver el Madrid, ¿verdad? Hombre, no. Para ver Madrid y luego hacemos la quiniela. ¡Ah, coño, la quiniela! ¿Dónde vas? Ahí. La gran cul. ¡Ah! ¡Ven aquí! No puedo. ¡No! ¡Luigi! Este es mi nombre. Tengo una tarea que cumplir. ¡Fakers 2019! Tienes que correr. ¡Porque no puedo! ¡Aaah! ¡Fuera de personaje! ¡Está llorando nada! ¡Estoy llorando! 51, ¿verdad? Sí, ahora 51 otra vez el chiste. ¿Qué tal si me acerco al micro? Eso está pensando Facebook. No, no lo pensé. Fíjate que lo podría haber pensado, ¿sí? Fue un... Fue un pensamiento reflejo. Es muscular. Aprendido. Y... Hasta las estrellas, tío. ¡Mátame! ¡Jajaja! Dejamos a tirar mi tarea. ¡Jamás a cumpliré! Sin los susurras, siempre queda mejor. ¡Te voy a conseguir! ¡Nice! Sonu Oluigi. ¡Uff! No me toques. Vale. ¡El gran salto! ¡Muy buena! Somos Olimpiadas. Me encanta que los pupas mueran cuando se quedan desnudos. Sí. Es como que la humillación les mata. No mueren cuando se quedan desnudos. Simplemente le puedes pegar una patada y... No me toques. Pues eso. No me toques. Que son súper débiles. Muere. Guay. El otro morir. A ver, yo no conocía a esos bichos. Son spikies. Azules. Pero azules. No sabes que podrían ser azules. Bueno, no son spikies. Son lo otro. Lumberginis. ¡Ey! ¡Jajaja! Caemos los dos. ¡Corre! ¡Oh Dios! ¡Aaah! ¡Uff! Esta es en un spot. Esta es en un spot. ¡Corre! ¡No! I'm so worried. No pasa nada. Estamos aquí. Estamos aquí. ¡No! ¡Que no veo lo que pasa! ¡Oh Dios! ¡Te he salvado! ¿Dónde lo hacías? ¡Aaah! ¡Aaah! Tú le das la vida y se la quitas. ¡No, salte, vayas! Ahí vamos. ¡Me estamos consiguiendo! ¡No! ¿Dónde hay un banderilón? ¡Ahí! ¡Un banderilón! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Qué largo es este nivel! ¡Cuidado! ¡No! ¿Por qué te vas para allá? ¡Por qué mentiras! ¿Qué haces conmigo? ¿Y si había algo? Es decir, ¿qué más da? ¡Ah! ¡Tengo ese banderilón! ¡Nos van a probar para jugar a Fortnite! ¡Nice! ¡No! 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 ¡Si! ¡No! ¿Por qué no hemos hecho nada para pintarlos? Yo no podía hacer nada. Sí, era yo que no podía hacer nada. Corre, corre, vuelve, vuelve. Cuidado con los mecheros, ¿vale? Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo primero que has hecho ha sido correr hacia los mecheros. ¡Separémonos! Yo me quedo aquí. ¡No! Era la opción más peligrosa. Se le malga la más segura. Sí, la más seguramente ibas a morir. Me ha peinado la gorra. Diciendo eso en una aventura. Cuando esto ocurre. ¡Uff! ¡Ah! Estás solo. ¿Qué va? Te tengo a ti, que estás muerto. Cuidado, espera. El puto lag de morir, ¿sabes? ¡Muf! Es difícil, pero podemos con ello. A ver, lo único que te hay que hacer para evitar el lag de morir es no morir. ¡Qué va, hombre! ¡No! ¡No! Es más fácil. ¡Ah! ¡Uff! Saltas demasiado rápido. ¿Pero por qué no lo quedas por debajo? No se puede. Claro, o sea, en cuanto subes a esa barra, ir a la izquierda del todo. ¡Uff! Y luego ya solo tenéis que saltar dos espacios en la derecha. ¡EH! Estaba razon. Lo siento. Izquierda. Yo. Es que estoy seguro. Quería subirme. Al pinzo de beso de fuego. Derecha y tu izquierda. Al revés. Ya, pero... Pero boca pa'lante. Esto es un dibujito. Es importante. ¿Es lore? ¿Es una referencia? Supongo que jamás lo sabremos. Supongo que no. Creo que solo... Me encanta. Me gusta mucho este nivel. Sí, la verdad es que me gusta esto de estar en una plataforma aquí, tú y yo, como bros. Ya sabes, Mario. Pues siete metros y sin tocarse. Sí. Eso es la verdadera camaradería. La verdadera camaradería. 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 Tú estás a salvo ahí. Pero yo no. ¡Corre a la izquierda! Estamos a punto de conseguirlo. Muy bien, chico. Entramos en el pinball. ¡Es una champiñón! Cuidado con el mío. Vale, ten cuidado que a tres metros hay una... Ah, no. No la hay. ¿Una batalla? Sí. Ya. Tiene que haber una batalla, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Esa es. Has muerto, ¿verdad? ¿Cómo? He muerto, me cago la leche. ¿Pues qué? No lo sé. Hay que quitarles las gorras a estos niños. Aguanta, que yo voy a quitarles la gorra. Oh, se van. A ver, se los quitan ellos solos. ¿Cómo se gana? Ya, eso es lo que estoy pensando. Creo que no se puede ganar. Tiene que... Tiene que darle una forma. No. No hay una forma. Tiene que darle una forma. Voy a esperar a que pase. Ayúdame a saltar. Sí. Nice. Hay que darle justito. Ya no tiene gorra. ¿Por qué haces eso? Oh, creía que sería una gorra. A ver, ayúdame, ayúdame. Oh, dios. ¡Yay! ¡Uf! 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 ¡Toma! Nice. No lo puedo creer. Lo hice yo todo. Podemos bajar por aquí. Ha estado nice. Si. Ha sido una final. Nos hemos pasado. Este nivel ha estado super bien. Super super bien. No podemos dar un mola, pero daremos un mola después cuando vayamos online. Si. Y nos queda uno. Build. De RubenNasso99. Tiene buena pinta este nivel. Si. No. 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 No.